Hey, ¿tú todavía no tienes diamantes en Free Fire? Y que me encuentro entre la mierda pues... Entonces para de preocuparte hombre, que hoy te traigo la solución a este problema. Mediante este método vas a poder conseguir diamantes completamente gratis y podrás gastarlo en lo que se te antoje. Como por ejemplo, yo he conseguido dos skins, he conseguido la skin de la Look Royale Diamante y también he conseguido una de las skins que encontramos en la incubadora completamente gratis mediante este método. Pero también pueden conseguir dinero real, pueden conseguir diamantes para Free Fire, pueden conseguir muchos, pero muchos premios mediante esta aplicación, mediante este método. Así que yo les recomiendo que se queden hasta el final del video para que puedan ver todo lo que podemos hacer con este método. El día de hoy les quiero mostrar esta aplicación que se llama Betsy Mediante la cual podemos conseguir diamantes para Free Fire de una forma muy sencilla. Tenemos que ir al link que les dejo aquí abajo en la descripción y descargarnos esta aplicación. Una vez descargada tenemos que loguearnos con una cuenta de Google, de Facebook o de Twitter. Esto es muy, muy importante. Una vez que nos hayamos logueado y ya tenemos nuestra cuenta, tenemos que escoger nuestro país, el país de donde somos. En este caso yo voy a escoger El Salvador y posteriormente tenemos que aceptar los términos y condiciones. Nuestro objetivo principal con esta aplicación es conseguir los bitcoins, que son la moneda dentro del juego. Y la conseguimos apostando por partidos de fútbol, de tenis, de baloncesto, de esport, de, pues de todo, de boxeo incluso. Podemos conseguir más bitcoins también descargando aplicaciones de tercero, cosita que nos explican dentro de la aplicación. Y una vez que ya tenemos todos los bitcoins necesarios, tenemos que ir a la página que les dejaré también en la descripción, que es donde tenemos todos y cada uno de los premios que contiene esta página. Como por ejemplo podemos conseguir diamantes para Free Fire, podemos conseguir dinero para PayPal, también podemos conseguir tarjetas de Xbox Live, bueno, membresías, también para Grand Theft Auto, para Steam, para, bueno, también podemos conseguir incluso gift card, dinero real, o sea, esto es brutal. Pero bueno, nos vamos a centrar únicamente en diamantes, por ejemplo, a mí me alcanza con lo que he conseguido para 473 diamantes, le vamos a dar en canjear y luego le vamos a dar en confirmar. Nos va a saltar un anuncio que dice que, pues nada, nos hemos ganado esos diamantes y nos van a enviar un correo en los próximos días, que nada, no se tarda absolutamente nada, se tarda entre 24 horas en enviarnos este correo y nos va a caer un correo el cual nos dice que nos ha recibido la solicitud y que tenemos que enviarle nuestro nombre, nuestra ciudad y país de residencia, nuestro ID de jugador y nuestro nickname dentro del juego. Como ven aquí, yo estoy censurando mis datos, pero aquí se los estoy mandando a la página. Como ven, ahí se los he mandado. Y ahora sí que sí tenemos que esperar unos días más. Como ven, esta era mi cuenta antes de utilizar esta aplicación, no tenía ningún diamante porque no los había recargado hasta el momento y aquí tenemos cuando ya la aplicación me ha hecho la recarga, me ha enviado 500 diamantes y bueno, es algo brutal. Realmente es una experiencia muy bonita porque muy pocas aplicaciones a día de hoy te están dando lo que esta aplicación te está dando. Yo te dejo el link aquí abajo por si, nada, por si quieres probarlo. Como te digo, conseguir los bitcoins es muy sencillo. Simplemente tienes que responder apuestas de partidos de fútbol, del Barcelona, del Real Madrid, o sea, partidos fáciles. Por ejemplo, si se enfrenta el Barcelona con el Deportivo, puedes conseguir muchos bitcoins aposando por el Barcelona. O si se enfrenta el Real Madrid con un equipo bastante chico, escoge al Real Madrid y así consigues bastantes puntitos. O bueno, si es que gana el Real Madrid, claro. Y bueno, así vas a ir consiguiendo los bitcoins y también puedes descargar aplicaciones de terceros que te lo explican dentro de la aplicación. Y nada, gente, yo como les digo, conseguí más de 400 mil puntitos en cuestión de uno o dos días y me he conseguido la skin de Luke Royale Diamante y también me he conseguido la skin de Hechicera que está dentro de la incubadora. Como ven, aquí me estoy gastando absolutamente los, bueno, 500 diamantes más 300 diamantes que me dieron dentro del juego por la recarga acumulada porque ya había acumulado bastante, bastante recargas. Y como ven, así me los he gastado. He conseguido dos trajes y realmente me hacía muchísima ilusión poder traerles esta aplicación ya que a día de hoy hay muchas aplicaciones que estafan pero esta es una aplicación completamente real y lo único que tenemos que hacer es invertir un poquito de nuestro tiempo, ¿vale? Invertir un poquito de nuestro tiempo realizando, bueno, contestando apuestas, realizando apuestas y descargando aplicaciones. Y nada, una vez que hagamos esto y conseguimos los bitcoins podemos canjearlos por lo que les he explicado hace un momento. Como ven, yo he conseguido dos trajes y realmente me hacía muchísima ilusión ¿Por qué? Porque a mí me gusta que ustedes también consiguen ese tipo de cositas, chicos. Porque no me gusta, ¿vale? De que se estén pidiendo regalos y tal. O sea, me gusta regalarles pero no puedo regalarles a todo el mundo. Más sin embargo, también puedo traerles pues opciones para que ustedes puedan conseguir sus diamantes, puedan conseguir sus trajes sin necesidad de que pues nada, yo se los esté regalando y tal, ya que como les digo no les puedo regalar a todos pero sin embargo, puedo traerles estas opciones para que ustedes puedan conseguir cositas completamente gratis. Pero nada, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que el link de esta aplicación de BetSy me lo tienen aquí abajo en la descripción. Pueden ir rápidamente a descargárselo y si pueden, pueden dar una puntuación de cinco estrellas y decir que van de mi parte que eso sería algo guapísimo. Pero nada, gente, espero que les haya encantado este video. Espero que les funcione y puedan conseguir muchísimos diamantes así como yo he conseguido diamantes y trajes con esta increíble aplicación. Soy Fer y nos estaremos viendo en un próximo video. Un beso, gente.